y caramba que pena conversaba con el men fuera de cámara de la muerte de esta niñita de cuatro años que la agarraron unos adolescentes porque yo no sé por qué bueno es que la pobreza y la ignorancia tiene ese problema mandan una niña de que a un mandado a las 10 de la noche una niñita señores los niños se protegen y se cuidan y más como usted esta delincuencia uno no se cansa de hablar de esos temas que cuiden sus hijos y si son hembrita mucho más cuiden esos infantes indefensos cuídelo no se han tan confiado no se descuiden tanto señores para después no tengan que lamentar estos hechos tan bochornosos y tan trágicos que mueven la conciencia nacional una niñita vamos a ver si me consigo una foto para que le ponga porque la verdad es que qué barbaridad dios mío aquí no salimos de un escándalo un escándalo miren ahí buscando y le confirman cuerpo hallado en santiago en repos de la niña llanese rodríguez santísimo mírame la pobreza y la ignorancia que no saben que porque son así y están a esos niveles y mandan los niños a ser mandados y lo mandan a cualquier hora del día y la noche porque ellos parecen que no tienen conciencia mira esos sitios esos sitios lamentablemente se prestan son montes se prestan para que cualquier maldito delincuente cometa todo tipo de atrocidades yo creo que las autoridades tienen que ser fuertes porque es que aquí se están cometiendo muchas acciones que que definitivamente mira la pobre muchachita dios mío mira la ahí angelical indefensa la inocencia caramba por qué los infantes tienen que ser la víctima de tanta cosa mala dios santo eso a uno le le pate ¡Buenas tardes! ¡Buenas, buenas, mamá! ¿Buenas? ¿Cómo te sientes? Felicidades de tuya mano en este día pero no no, no entraba la llamada de Franklin tu amigo ¡Ah! ¿Cómo tú estás Franklin? ¡Qué placer hermano! ¡Sí! ¡No! ¡Muchas bendiciones! Gracias igual hermano y somos tuyos somos tuyos Franklin ¡Gracias! ¡Omá! ¡Omá! ¡Sí! En estos días me estaba mirando algo desagradable un señor dándole una pega a dos niños uno de catorce y uno de quince pero había unos abogados ahí defendiendo esa situación que había que meter preso a esos señores que le estaban dando está mal hecho eso ¡Claro! Este pueblo está cansado oye un negocio que tienen cada vez que lo llevan ellos están de joya los menores porque no se presionen hay que tratar de ver que el país se une para cambiar este código porque los menores han hecho mucho daño a la sociedad gracias y cuídate mucho mucho cariño para ti tú sabes que soy tuyo llámame siempre y perdóname que quise ese día tú sabes que esto a veces se congestiona pero tú sabes que usted está querido y usted es parte de este programa tenemos otra llamada por ahí buena tarde buena bueno señores también otro tema que ha causado y está causando estrago y preocupación es el asunto de los pollos que se están muriendo en mosca por la gripe aviar y que puede encarecer y ha estado encareciendo ya la libra del pollo que es en la dieta dominicana eso lo primero es pollo es la carne exquisita del dominicano entonces desplazadas desplazadas desde las